Si fallara el sinistro de aire se activarán automáticamente las mascarillas colocadas encima suya. Tiren de la mascarilla para comenzar el flujo de oxígeno. Colóquensela sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Asegúrenla con la cinta y estiren ambos lados para ajustarla. Colóquense su propia mascarilla antes de ayudar a otra. En caso de amenizaje utilicen el chaleco salvavidas situado debajo de su asiento. Extraeranlo de su bolsa y ponganselo por la cabeza, pasando las filas alrededor de la cintura. Cierren el broche y ajustenlo con la tira. No lo impen dentro del avión. Una vez fuera hay un centro girando del cordón. Si no se inflara o necesitara mas aire utilicen el tubo para soplar. Dispone de una luz y un silbato para atraer la atención. La tripulación les asistirá con los chalecos para los niños. La mesita debe estar pegada. Los reposabrazos bajados. Las persianas subidas. Y su cinturón abrochado. En la revista encontrarán mas información sobre su seguridad. Les deseamos un vuelo agradable. La mesita debe estar pegada. La mesita debe estar pegada. La mesita debe estar pegada. Espero que no haya causado mucha inconveniencia. Pero gracias por su atención y la atención. La mesita debe estar pegada. 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 Por favor, que suene la próxima exitosa puede estar detrás. La luz de la luz de la luz. La luz de la luz de la luz. En una luz de la luz. La luz de la luz. La luz de la luz. La luz en los pies. ¡Gracias por ver el video! La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.